¿Qué pasa gente? Aquí los toca el micro, un nuevo vídeo de Genshin Impact. En el vídeo de gente, como estáis viendo en pantalla, lo que vamos a hacer va a ser si recomendar tirar o no, si merece la pena o no, merece la pena tirar al banner de Eula. Esto ya no es ninguna filtración, los señores de Genshin Impact, hace 7 horas en su cuenta de Twitter nos han puesto esta foto, nos han posteado esta picture, los señores de Genshin Impact, con el banner oficial que va a tener Eula cuando salga, no sé si en 3 tiguitas que va a salir. También, antes de nada gente, os comento, el día que salga Eula vamos a darle hasta en el carnet de identidad, tengo como 120 tiradas listas que no sé en qué punto me quedaré, no sé si me calentaré, las tiraré todas, pero disponible 620 y yo mínimo quiero un dupe que me falta del Chinkyu y quiero intentar sacar Eula, así que a lo mejor se viene calentada masiva, así que ahí abajo tenéis el link de Twitch, twitch.tv.ruzuka, os podéis pasar por allí que es totalmente gratuito y lo pasaremos chachi, pero que chachi mariachi. Y también, si os muera el contenido que estoy subiendo ahora a full de nuevo con el Genshin, agradecería una pedazo de suscripción al canal y si os muera los vídeos una licación, porque esto ayuda mucho a que YouTube lo promueva más gente. Y con todo esto comentado, vamos a darle ya cañita a lo que sería el banner de Eula y mis impresiones y lo que yo creo es si merece la pena o no y si está bien o no este banner. Empezamos. Primero de todo, por lo más importante, obviamente, 5 estrellas, Eula lo tenemos aquí en la mitad de la pantalla, Diluc de hielo, está increíble el personaje, está muy, pero que muy roto. Aún no ha salido, pero no voy a ser yo el que comente de manera tocha las cosas del personaje, porque no me la quiero jugar tampoco, pero ya he visto por ahí muchas matemáticas, tanto de gente asiática como de gente no tan asiática, que ya han visto los números del personaje, los porcentajes de las cosas, los daños que hace, como escala y tal, y es una puta locura de personaje. Va a meter unos daños esta Eula a troces, pero eso sí, también os digo, los personajes DPS son los personajes del juego más fáciles de reemplazar, porque imaginaos que tenemos ahora Eula, esto es un ejemplo inventado por mí, y hace con su habilidad 2 millones de daño, un ejemplo. Y en 6 meses te sacan un personaje llamado Adolfito, que en vez de hacer 2 millones, hace 5 y medio. Hace exactamente lo mismo que ella, simplemente mete daño, pero Adolfito mete el doble que ella. Entonces Eula ya se queda en un segundo plano y Adolfito sería mejor. ¿Sabéis? Entonces eso es lo que menos me gusta a mí realmente de los DPS, si es que son muy fáciles de que se queden outdated, de que se queden atrasados, porque puede venir otro DPS que hace exactamente lo mismo que él, simplemente mete castañas como panes, pero simplemente más castañas y tu personaje DPS se queda atras. Pero Eula yo creo que sin ningún tipo de duda va a ser de los personajes más punteros en cuanto al daño que puede realizar. ¿Por qué? Porque Eula va full a meter daño blanco, va full a meter daño físico a muerte. Y es de hielo, y la reacción de hielo más electro baja la resistencia física de los oponentes. Y, spoiler, tenemos a Beidou en el banner, que es una de las mejores aplicadoras de rayo que tenemos en Genshin Impact, también junto con Fischl, pero esa no está en el banner. Lo dejo ahí, Eula más Beidou, rayo más hielo, es una composición muy, pero que muy rota, porque le vas a agrocar un 25% de la resistencia física a los enemigos, y eso es una brutalidad para enchufar hostias muy, pero que muy tochas con Eula. Vale, ahora, los siguientes personajes que vamos a tener en el banner. Y es que este banner, la verdad, que me ha gustado bastante, me parece bastante curioso, porque pegan mucho los personajes que tenemos en el banner, incluso quitando un poco a Chinkyu, pero Chinkyu está rotísimo de base, gente, Chinkyu sí, o sí, hay que intentar pillarlo. No diría que por mucho que Chayanne y Beidou vayan a hacer un combo flipante con Eula, lo mejor de 4 se ya cae en el banner, sin ninguna fucking duda, es Chinkyu. Es, para mí, top 5 de los mejores personajes del juego, es increíble, te entra en cualquier equipo, es ultra polivalente, está rotísimo, si no lo tienes, sácalo, si lo tienes con pocos dupes, sácalo full dupes. Yo lo tengo C5 y me muero por sacar los C6, es increíble este niño. El niño ratilla de agua es una locura, y si encima tienes la espada del sacrificio que puede resetear la E, es una locura al cuadrado, el cabrón. Eso es mi opinión de Chinkyu, ya está, simplemente, no voy a dar datos objetivos, nada sobre él, eso, simplemente, es una puta pasada de personaje, si no lo tenéis, tenéis que pillarlo, y si lo tenéis con pocos dupes, tenéis que ponerlo full dupes, está increíble el cabrón. Yo para mí está al nivel de Bennett, o incluso un mini escaloncito por debajo de Bennett, el Chinkyu es una jodida locura. Vale, seguimos ahora con las cosas más normales y las cuales vamos a explicar un poquito más. Empezamos con Xinjiang, a.k.a. como yo la llamo, Chayang, el cantante, hay que ser torero. Yo la tengo full dupes, así que voy a explicaros un poquito las cositas que yo creo que pueden venirse muy, pero que muy ricas con Eula. Y es que Chayang, una de las valores que tiene muy buenos para aportar a un equipo, es que con, no recuerdo con qué dupes, vamos a verlo aquí ahora mismo, que me la he puesto en el equipo, aposta, fijamos aquí, Chayang, creo que es con el cuarto dupes, sí. El daño de desenfreno, que el desenfreno es la E, el escudo de fuego que se pone, reduce en un 15% la resistencia física de los enemigos durante 12 segundos. O sea, esta señora con su cuarto dupes va a hacer que reduzcamos la resistencia física del daño blanco de los enemigos durante 12 segundos, además de aplicarnos un escudo de fuego alrededor. Ya sabéis, fuego más hielo, aunque Eula pegue blanco, fuego más hielo es derretido. Entonces, eso puede pegar una hostia muy, pero que muy buena, porque es de las reacciones que más daño hacen con el fuego y con el derretido. Así que Chayang con Eula puede ser una combinación para llevarla juntas en el equipo, muy, pero que muy buena. Y después, como ya he comentado antes, la señorita Beidou que hay aquí, que viene como anillo al dedo con la señorita Eula, porque con la ultimate de la señorita Beidou te la pones ahí, empiezan a salir como una especie de dragones eléctricos que están increíbles. Eso todo el rato estás aplicando daño del elemento eléctrico todo el rato con Beidou. Y eso, le sumas a que con Eula a lo mejor te tiras la E, tiras la ultimate, que asumo, estoy 100% seguro, que empezarán a salir cosas de hielo por el campo, a todos los enemigos a los que le pase eso en área y le puedas aplicar el rayo y el hielo, les vas a ir bajando a todos la resistencia física. Creo que es un 25%, pero no estoy seguro. Si a eso además le sumamos que te has metido anteriormente el escudo de Chayanne con la E, va a hacer que tengan los enemigos la resistencia al daño físico bajada casi que en un 40%. Y si eso a lo mejor ya queremos rizar el rizo aún más y a esta Chayanne le queremos meter el set nuevo de la geoarmada, que cuando haces daño, cuando no estás en el campo, le añades potencia al escudo y daño al enemigo que está puesto en campo, te tiras la ultimate, por ejemplo, que hace un montón de daño fuego en área, o no sé si contará con el daño del fueguito del escudo de la E, y si eso va popeando todo el rato el daño de fuego y va contando para ese set, además puede darte un 30% más de daño, más la bajada de resistencia física que te está dando tanto Chayanne como Beidou al pegar las dos juntas con Eula. Yo creo, para mí, que estos dos personajes con Eula pueden ser un pick muy, pero que muy, muy, muy potente. También, como información extra, ya he comentado todo lo que quería del banner, y como resumen final, Eula va a ser un puto monstruo, así que si queréis sacar la ira por ella, y los tres personajes que hay aquí, tanto Beidou como Chayanne, vienen de putísima madre para combiar con Eula, y Shinkyu simplemente es Shinkyu, no hay más, es Shinkyu, está rotísimo, es una bestia, y hay que probarlo. Pero, información extra que os voy a dar, que he estado viendo por ahí, porque puede que se cree una combinación nueva con un personaje con Eula, que puede ser una locura, y es Fischel, full dupe si puede ser, si puede ser, y con el set de la geoarmada, porque el set de la geoarmada, cuando tu contabilidad elemental con la E estás pegando, cada 0, no sé cuántos segundos puedes volver a recargar ese efecto, que son 20% de daño. Entonces tú metes el pájaro de Fischel, que está todo el rato pegando, a la vez que tú pegas, y está metiendo daño de rayo, rayo más hielo, como ya he comentado antes, baja la resistencia física. Y además, con el set de la geoarmada, si le ponemos ese set a Fischel, va a estar también añadiendo a Eula un 20% de daño extra de Free, más el daño que está bajándose de la resistencia física de los enemigos y tal, más el daño demoledor que tiene que tener Eula, más el escudo que le podemos meter de Chayang ahí, eso puede ser una combinación atroz. Así que, ya no sé, si se encuentra esa combinación y es útil, ya sabéis, todo esto lo hablamos antes de que salga el personaje, simplemente son un poco de suposiciones y tal, podría utilizarse mejor a Fischel antes que a Bidou. Pero bueno, ya lo veremos cuando sea, ya lo veremos cuando salga, si realmente surge efecto, funciona así y está tan roto como se comenta. Por aquí me despido, gente, espero que os haya molado. Ya sabéis, el resumen, Eula tiene pinta de que está rotísima, tanto Chayang como Bidou son personajes muy buenos para conversar con ella y Xingqiu está extremadamente roto de base, así que no os rayéis si os toca y alegraos que flipas. Aquí me despido, gente, espero que os haya molado el vídeo, déjame por debajo por los comentarios con lo que os parece a ustedes, si os mola, si vais a tirar, si no, si creéis que es worth it, si creéis que no es worth it. Y nada, señores, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.